chicos bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Escarlata estamos aquí en Ciudad Meseta y estamos en la gran plaza de esta ciudad, es que no sé, a ver plaza mayor de Madrid pero es que esto no es Madrid, a ver si es un reflejo de Madrid pero supuestamente es Ciudad Meseta eh, ¿qué es esto? ¿puedo comprar un mantel? un mantel para los picnics, eh, no, no voy a comprar un mantel y aquí va de cosas, ¿no? vamos a terminar de ver los establecimientos que quedan por aquí vale, esto es para cambiar la mochila, bueno, hay diferentes tipos de mochila y esto será para cambiar los peinados la mochila de momento la voy a cambiarla porque no tengo tampoco mucho dinero pero el peinado sí voy a echar un vistazo a ver si podemos hacer algo, ¿qué te apetece hoy? pues, espérate pero no tengo que pagar todavía, ¿no? espérate porque me estoy viendo que me va a cobrar me va a cobrar y a lo mejor no quiero cambiarme y no estamos para pagar 3.000, la verdad ahora que estamos al inicio del juego y tenemos poco dinero en el futuro ya veremos nada, 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 bueno, pues, eh, a ver si está el tema, ¿no? hay un montón de establecimientos, un montón de personalización menos la ropa, menos la ropa, se puede personalizar todo lo demás, ¿no? zapatos, calcetín, mochila, gorro, gafas, peinado yo diría que no me he dejado nada vale, pues nada, nos vamos a ir directos a bueno, y vamos a ir directos a la academia y me dejan ¿a qué esperas para unirte al Team Star? ¿no ves que iría a ser el chita de estrellato? esta es... esta es típica... típica votante de cierto partido político de izquierdas con los pelos de colores madre mía ¿tú qué no quieres que ha ido? tío, ¿es que no quieres vivir los mejores años de tu vida rodeada de colegas? ¿qué pasa? a ver, me parece que no te estás enterando nos ha pedido que reclutemos a la gente y si no lo hacemos nos caerá una mega bronca lo siento vamos a ayudar, vamos a ayudar ¿qué pasa? eh, ¿y tú qué leches eres? ahora estamos ocupados, es que no lo ves si quieres unirte a la banda, pues te esperas vamos el gran Team Star, los amos del cotarro hostia, los amos del cotarro, tío eso es lo que decía Germán el líder del Team Skull, tío bueno, habrás oído hablar de nosotros, ¿no? he dicho Germán no era Germán, era Guzmán, perdón Guzmán, ¿no? Guzmán no se puede haber dicho Germán no, no he oído hablar de vosotros pero al otro chaval le he llevado a tú y yo que quería que al unirnos al Team Star dejarían de tratarnos como no me indudís bueno, dejaremos que el serrida de nosotros ni el restiegue de nuestro honor por el fan porque echar un combate, ¿te gusta o no? bien dicho, ¿te importa vigilar un rato los cu... a la cuatro ojos? ya me encargo yo de que el tío este con una jeta de aquí a mañana ve a las estrellas con una jeta de aquí a mañana ¿qué precio es eso? no sé, bueno hostias eh, buena entrada de combate, ¿eh? vale, recluta el Team Star te de desafía uh, saca el resudo de él vale vamos a tirarle... ese normal veneno eso sería con ascoa, ¿no? de momento no lo vamos a complicar mucho un poquito de ascoa por aquí sale ahí vale, más de la mitad de vida contra las cu... y se va a... se va a fuere se va a fuorísima va, fuera, 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 ya está ¿tiene algo más? sí, no, por lo menos tendrá dos, ¿no? ah, pues no pero bueno, al final soy yo la que está viviendo las estrellas eh, sí y encima me pagas por perder pero tú de dónde sales, eres muy fuerte pedazo de rota yo flipo tendría que haber dicho a mí me están grabando habría sido tremendo no me dejas selección voy a tener que vengan a mi compañera pero bueno se puede saber qué está pasando aquí uh, la delegada ya verá, seguro que se pone a barro en la lata ¿sabes que te parecerá bonito, no? yo tengo ganas de combatir contra alguien quizá contra mí ¿me oyes? contra mí eh, Team Star ah, perdón, no permite la pata si me había dado cuenta de que eres los pelvas del Team Star ese es otro lado que estoy intentando forzar a la gente de lo que hubiese a vuestra banda ¿a que sí? si digo que no, cuela no lo sabía como soy la delegada normalmente pondría fin a sus tonterías inmediato pero tengo una idea mejor encárgate tú de ello, Josaja si este era el objeto ultra y mega secreto que te he traído has obtenido el Orbe Teracristal ojo una esfera que encierra en su interior el poder de la cristalización al cargarse de energía permite al Pokémon teracristalizarse se llama Orbe Teracristal y sirve para que los Pokémon se teracristalicen en pleno combate para poner un ejemplo me da que cuando fue Coco se teracristalice será de tipo fuego normalmente hay que hacer un cursillo especial para que te dé un color pero me he movido un par de hilos para conseguirte uno podrías optarte en rollo como usarlo pero creo que es mejor que lo veas en acción por ti mismo gracias mira, nos evitamos el tutorial venga, lío te gusta que no haya tutoriales, eh espera, ¿vas a usarme para que este tío aprende sobre la delegada que está en la canción? pero la broma no en caso tengo cara de tutorial si tanto tengo la lista puedes enfrentarte a mí creo que he quedado con el novato este prefiero tener posibilidades de ganar al menos vale, pues esos marcas listos a combatir vale, 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 vale o sea, que bueno, que bueno el tío estoy diciendo si tenía cara de tutorial bueno, como veis estos son alumnos del instituto también, eh bueno, de la academia vale los pokémon pueden cristalizarse mediante un fenómeno como el fío como teracristalización vale, sí el tipo de pokémon cambia su teratipo los movimientos con el tipo que hicieron con el teratipo serán mucho más poderosos vale, pues ha cierto tiempo hasta que podamos volver a recurrir a la teracristalización así que piensa bien cuál es el mejor momento de usar su poder para vencer por ahora no tengo que ir por un centro pokémon te permitirá usar otro nuevo teratipo sin tener que esperar vale, es algo que se va recargando con el tiempo vale, está bien, ¿no? para que no esté tan roto no me uso eso en todos los combates mira, mira, mira cómo están girando los cristales alrededor del símbolo del fuego qué guapo vale ojo allá vamos ahí está te ha cristalizado el fuego con las velas vale vale como que se ha recargado, ¿no? como que se ha recargado un poquito de energía y ha echado el asco así vale, vale, vale está guapo, ¿eh? está guapo los ojos me hacen chiribitas oh, no vale y la otra animando ¿qué? ¿qué está animando la otra exactamente? eso es lo que no hay, José Ángel has bordado la teracristalización tengo un truco su pokémon usa movimientos del mismo tipo que su teratipo se multiplicará su potencia algunos pokémon adoptan un tipo totalmente diferente al suyo cuando se teracristalizan porque abre un montón de puertas a la hora de formar equipos y estrategias por cierto, el olor de teracristal lo puede usarse varias veces seguidas tendrás que curar a tu equipo de un centro pokémon para cargarlo de nuevo uy, qué tarde eres, tengo que irme pitando astrolavista lo mismo he dicho astrolavista pues si no te había quedado claro ya el tío de estar reúne a lo peorcito de lo peorcito del alumnado prende cabeza a los profes porque se dedican a ir haciendo cafre por ahí en pandilla y falta muchísima clase los repetidores son los repetidores oye muchas gracias nos vemos ¿esta chica es alumna o algo? no, por uniforme no llega menudo héroe estás hecho no me sonaba nada la cara de esa chica ¿se habrá mudado aquí hace poco como tú? eso sí, ¿has visto esa mochila de Edi? me ha parecido súper achuchable bueno, bien, está lo que viene acá o algo así ¿listo por ahí a la academia? pues arreglando que sea ese escalero sin ferrar no van a subirse solas vale, bueno, voy a echar un vistacito por aquí antes de subir a no ser que me obligue a subir bueno, voy a echar un vistacito por aquí aunque yo creo que ya no hay pues pensaba yo que no había mucho más hay cosas, ¿eh? ¿se ha estado por aquí? no me suena haber visto ningún Floacel ¿este es Oricorio? sí, representando a una a una mujer bailando sevillanas y esto es un San Flora que esto no sé qué está representando, la verdad no, no, no el del San Flora no lo pillo ¿esto aquí qué es? o un Solu, tío no sé si he visto esta zona, la verdad yo qué sé, tío es que esto es tan grande que yo ya no sé por dónde he pasado y por dónde no por aquí no he pasado porque ya se ha entrado a la cueva no lo había visto no, no sé qué es esa cueva no creo que haya que entrar ahora ahí he ido a entrar y me va a sacar oye, la cueva esa no sé qué será, ¿eh? pero habrá que investigarla en algún momento en algún momento que no va a ser ahora vale, por la derecha no sé si habrá algo más esto es un buzón ¿puedo hacer algo en el buzón? no hay interacción aquí y ahora vamos el parrío, ¿no? yo creo que vamos a ir parrío por ahí sigue el camino no sé a dónde llevará eso pero por ahí sigue un camino vamos a ir a la academia, ¿no? sí, vamos a ir a la academia y que vengan las charlitas y el profesor Clavel y el profesor y el otro, ¿no? el de biología el profesor Clavel, no el Clavel es el director, ¿no? el profesor es el otro el el de biología vale, aquí hay un montón de alumnos creo que no me voy a acercar tampoco a hablar con todo el mundo porque son muchísimos tú, pero los portones estos gigantes ¿cómo se abren? exactamente madre mía, tío las puertas que ponen parecen puertas de castillo todas bienvenido a la academia naranja este es el vestíbulo desde aquí puedes ir a distintas instalaciones de la academia y si quieres preguntar por alguna asignatura aquí tienes la secretaría la entrada es tan amplia que sería ideal para un compadre Pokémon pero está estrictamente prohibido lo pones en el reglamento hola, José Ángel Lula Vencía ¿qué te ha leído tu primera travesía hasta la academia? me he divertido mucho aparte, gracias a Vencía de eso estoy seguro sé que puedo contar con ella para lo que sea he esperado menos de la delegada con rango de campeona muchas gracias por acompañarnos hasta allí si ya nos hemos hecho amigos y todos ¿a que sí? claro ah, antes de que se me olvide nos hemos cruzado con dos miembros del Team Star ¿cómo? ¿dónde? estamos acosando a una chica con una mochila de Eevee frente a las escaneras de la entrada gracias por avisarme algo tan grave ¿sabes si siguen ahí? José Ángel los ha espantado por las malas entiendo está muy bien que quieras ayudar a los demás pero no puedes meterte en líos ya en tu primer día yo no me he metido en líos, gilipollas YouTube, encima si presencias algo así lo que debes hacer es llamarte de inmediato a un profesor sí, tiene usted toda la razón del mundo con una mochila de Eevee es posible que se tratara de Noa en ese caso es un gran alivio tenerla de vuelta vencida, ¿te importaría contarle a Zinio lo que ha pasado con el Team Star? siendo vuestro tutor estoy seguro de que querrá estar al tanto la vida bueno, ya mirad que tarde es dirigiros a vuestra aula, chicos las clases están a punto de comenzar pero ¿cómo que a punto de comenzar? pero si yo he tardado cuatro horas en llegar desde que he salido de mi casa ¿a que van a empezar a estar las clases aquí? perfecto ¿sabes donde está primero A? no, no te preocupes que yo te acompaño vamos ¿pero cómo que primero A, tío? estoy yendo al instituto, tío ¿esto qué es? no, no, en serio ¿esto qué es, tío? vale, ya tenemos al profesor profesor Zinio hostia, ¿qué les pasa, tío? ¿qué les pasa a los niños? uf, uf hola, clase hoy traigo un notición que seguro que os hace muchísima ilusión ¿queréis saber qué es? pues claro, ¿qué es? ¿qué es? soy yo tendría que haberos avisado antes pero a partir de hoy vamos a ser uno más en clase si escucháis ruido es que estoy sacando una botella de agua, ¿no? ya está anda, ¿quién será? hola, soy yo ¿por qué Mencía está con estos niños? ¿Mencía no es mayor que estos? vamos a ver, vamos a ver ¿por qué estoy en la misma clase que Mencía? esto no tiene ningún sentido si esta tía es ya con rango de campeona y además se ve que físicamente es mayor que yo ¿por qué está en mi misma clase? ¿ha repetido? ¿tienes rango de campeona pero los estudios se le dan mal? ¿o cómo es esto? ¿por qué no le dices cómo te llamas? me llamo Andrés hola, qué energía parece muy extrovertido seguro que está deseando saber más acerca de vuestro nuevo compañero ¿no es así? yo quiero preguntarle algo ¿qué es lo que más te gusta hacer con los Pokémon? yo creo que atraparlos yo creo que atraparlos lo que más me gusta es el completar la Pokédex digamos sí mimarlos está claro bueno, entre atraparlos y combatir yo no sé decir atraparlos ah sí, guau pues en eso coincidimos ya, seguro que sí y si hubiese dicho otra cosa también habríamos coincidido ¿alguien me ha querido preguntar? venga, yo ¿puedo? a ver qué quiere esta ahora que eres estudiante de esa academia ¿cuál es tu objetivo? ¿completar la Pokédex o convertirme en un entrenador fortísimo? yo creo que voy a completar la Pokédex sí, yo creo que sí sería más esto que sí y el personaje también quiere ligar contigo, Mencía Mencía ojo, eh Mencía tiene un punto tiene un punto importante no sé qué edad tendrá igual me estoy metiendo en un problema diciendo esto pero eh, cuidado vaya, tanto te gusta atrapar Pokémon me he hecho bien instalándote la aplicación Pokédex entonces, ¿no? yes te llevo Zinio además de ser vuestro tutor también imparto la asignatura de Biología puedes sentarte allí mismo en la segunda fila espero que os veáis estupendamente que estudiéis mucho eh, mucho todos juntos se sienta con la mochila me parece bien ya puedes explorar la academia por tu cuenta vale uff no sé si hablar con todos, eh hay una clase de combate y una clase de matemáticas ¿qué suena conmigo? qué corte pero está un toque ¿has habido alguna vez papá un profesor? porque yo sí, no ves, qué vergüenza yo creo que eso ha pasado alguna vez conmigo no, pero creo que que sí, alguna vez ha pasado hola chicos, no, algo me dice que tú y yo nos llevaremos bien no sé quién eres bienvenido a la academia que sí, que sí hola gracias por responder a mi pregunta hola picha si buscas a vencida ha tenido que ir un momento a la sala de profesores vale vámonos los iconos del personaje señalan los puntos donde es posible que ocurra algo interesante elija un lugar que te llame la atención y visítalo vale aula del primero A tenemos aquí sala de profesores tenemos comedor vamos a ver con vencida vale, parece que es grande la academia ostias, esa es esa es la presidenta de la liga, ¿no? muy bien, campeona vencida te dejo que te encargues tú, entonces no tenía ni que pedírmelo qué emocionante espero que todo vaya bien, hasta luego ah, disculpa oye, vencida no tiene un toque también a esta no, no creo que tenga relación, ¿no? anda quién era esa mujer te he pegado la curiosidad, ¿eh? pues es nada más y nada menos que la super ¿cómo la super? además es una presencia imponente de rocha, fuerza y clase ojalá pudiera ser como ella o mejor dicho, cualquier entrenador querría ser como ella pues cierto, ¿recuerdas lo que te he preguntado antes en clase? has dicho que tu objetivo consiste en completar la Pokédex, ¿verdad? me parece estupendo, pero... ¿por qué no haces como yo e intentas alcanzar el rango de campeón? pues sí no te lo has pensado a veces, ¿eh? déjalo al menos que te explique cómo puedes conseguirlo los campeones no solo entrenamos a nuestro Pokémon también cautivamos al público con los combatazos que nos marcamos somos la Florinata de los combates Pokémon así te lo digo esta expresión de la Florinata creo que también la usó Lionel en su momento si lo has demostrado tu fuerza en la Liga Pokémon serás un campeón con todas las de la ley para tener este rango no basta con asistir a las clases tienes que superar los 8 gimnasios Pokémon y hacerte con sus medallas y pues si eso fuera poco después tienes que presentarte una prueba a una chunga el examen de campeonato ¿cómo? eso sí, si logres aprobarlo te sentirás como un auténtico campeón porque es lo que serás el examen de campeonato que es el alto mando, supongo ¿no? pues supongo que sí es una distinción que te da muchísimo caché, te lo aseguro el sueño de todo entrenador no sé que estaba en el Charles de Flores, pero... yo logré el rango de campeona durante mi anterior búsqueda del tesoro a lo mejor aún no sabéis de qué va esto del tesoro pero te explicarán dentro de un poco es un proyecto muy pero muy especial el anterior se celebró al poco de iniciar el curso tendremos de adentro fuera de la academia y podremos aprender mucho por nuestra cuenta además se pasa a promedad ahora que caigo puede que esa experiencia en sí que viví que viví yo fuese el verdadero tesoro en plan metáfora y tal sí, porque el tesoro... no vamos a ir, vamos a encontrar un cofre de tesoro, ¿no? bueno, fijo que guiarte me ayuda a mejorar a mí también voy a registrar en tu aplicación donde están todos los gimnasios, por si os moscas vale ¡hostias! vale pues ahí están los ocho gimnasios gimnasio de pueblo al forno tipo psíquico, de pueblo pirotín ese bicho iba a cantar esa agua pueblo vestura, está de espaldas, es normal ¿eso de que esté de espaldas, tío? ¿será el padre? a ver, gimnasio tipo normal hombre y no te quieren enseñar su cara ¿será el padre el protagonista a lo Norman en joven? ojo, sería guapo a ver, por la derecha gimnasio de pueblo altamía de planta ciudad leudal, enigma es tipo eléctrico y es enigma, la líder gimnasio de sierra sierra napada ¿cómo sierra napada? el lugar de sierra nevada, sierra napada lo que pasa es, sierra nevada no está ahí sierra nevada está en el sur, amigos bueno, lo han situado ahí supongo que porque me han puesto el millón helado arriba supongo y tenemos el gimnasio del pueblo Ozcailu madre mía, eso es vasco eso es un pueblo vasco clarísimo claro, clarísimo está en el norte y pone un nombre así raro Ozcailu eso es referencia a país vasco seguro vale, y estoy viendo hay cuatro faros ah, claro por eso cuando nos subimos al primer faro ponía área sur ¿no? vale, el faro de abajo rojo es área sur y después tienes uno azul naranja y otro verde vale travesía de la victoria vale, este es uno de los tres de los tres objetivos ¿no? de las tres líneas de la historia que tienes piénsatelo bien me lo pensaré, me lo pensaré, vencía vale algo más que comentar con esta gente creo que no, ¿no? hay tantos profesores peculiares en la academia que el resto pasamos totalmente desapercibidos ya ¿a dónde quieres ir? vale, vamos a ir al comedor en el comedor que está Damián se llamaba este eh, ¿hola? oh oh, aquí estás ¿te acuerdas de mí? sí eso es, veo que tienes buena memoria no hace falta que me digas quién eres lo sé de sobra, José Ángel, ¿verdad? has hecho buenas migas con la delegada, ¿no? eres la comidilla de la academia mira que no solo he pisado en la academia pero con tal de conocer al famoso estudiante nuevo hoy he hecho una excepción necesito que me presten su fuerza para algo muy importante claro pero si ahora no te he explicado en qué consiste ¿es que dices que sí a todo o qué? je, sí a lo mejor te sorprende pero aquí donde me ves soy todo en cocinillas me encanta ir de picnic por ahí y llevar mi propia comida ahora mismo estoy investigando recetas sanas para hacer que los pocos se sientan mejor en un libro que descubrí hace no mucho encontré información lo más de interesante y que hay unos condimentos capaces de curar todos los males las especias ocultas existen 5 total si se pulverizan basta con una pizca para beneficiarse de su alto contenido nutritivo y mejorar el flujo sanguíneo incluso retrasan el proceso de envejecimiento y refuerzan el sistema inmunitario también dice que solo se puede encontrar el pal de que son una auténtica rareza lo malo es que están custodiadas por unos pocos llamados dominantes por lo que hacerse con ellas sería todo un reto esos dominantes puede que sean como este oh el donfang el donfang pasado tío ¿cómo se llamaba este? ferro no sé qué ¿no? eh no era colmilargo ¿no? colmilargo el ferro no sé qué es el del futuro creo vale los monstruos del área cero el área cero estaba poblado por criaturas de aspecto muy peculiar conforme descendíamos la duda se acrecentaba en nuestro interior de si aquellos feroces y enormes seres eran o no pokemon una de esas bestias sirvió gravemente a un miembro de la brigada por lo que nos vimos obligados a retroceder míralo uno de mis compañeros tuvo la gran set de tomar esta fotografía fortuita a pesar de las similitudes con el pokemon donfang el tamaño del cuerpo y la forma de su lomo no concuerdan lo cual me hace pensar que se trata de otra especie distinta qué par de colmillos tan largos y majestuosos si pudiese iría yo solo pero los combates pokemon se me dan fatal tampoco tengo amigos con pokemon fuertes y sinceramente preferiría no recurrir a la delegada es un poco pesada ahí es donde entras tú necesito que me eches una mano ¿sí? pero espera no hace falta que me respondas a lo mismo por ahora te voy a marcar el mapa los lugares donde parece que se encuentran los dominantes y la funda que me lleva este con la florecita con la florecita vale aquí tenemos cinco vale tenemos dragón engañoso temblor de tierra terror volador excavador de acero y roca en el muro entiendo que el donfang es el temblor de tierra senda legendaria vale que guapo esto vale aún hay más detalles que tengo que contarte pero eso será la próxima vez que nos veamos mientras tanto toma esto como gesto de buena fe vale tiene muy buena pinta consulta loco la almohada no 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 hace falta consultar nada voy a hacerlo y tanto que voy a hacerlo vamos como lo voy a completar al 100% ¿qué estás haciendo aquí? los bocadillos saben mucho mejor cuando los preparas y los comes junto a alguien especial no saben igual ojo mira Zoruba hola hola José Ángel te he hackeado el móvil para poder hablar contigo no te importa ¿cómo? ¿cómo? si me das que ¿quién él es? me llamo Cassiopea y he oído hablar de ti todo el mundo dice que eres un entrenador con mucho talento y de verdad eres tan fuerte como todos dice me gustaría pedirte un favor ¿conoces al Team Star? sí mejor así ya sabes de qué te hablo el Team Star es un grupo de gamberros formado por alumnos de la academia lo único que saben hacer es causar problemas y crear malos rollos entre los estudiantes yo no pienso quedarme de brazos cruzados mientras siguen haciendo las suyas por cierto me ha hackeado el móvil pero estamos aquí en medio del comedor con un montón de gente he estado ideando un plan para hacer los polvos y conseguir que el grupo se disuelva la operación Stardust la cosa es que para llevarlo a buen puerto necesito aliados alguien capaz como tú ¿me interesa? sí no hace falta que te decidas ahora ya lo hablaremos con más calma en otro momento venga pues nada chao me han hackeado el móvil así de gratis ahora pero lo que vigiles el volumen cuando hables por teléfono dentro de la academia es que es normal es que no tiene ningún sentido se ha puesto aquí a hablar en medio por supuesto creo que era que la gente vaya enterándose de tus conversaciones privadas por ahí ¿no? si es que son tantas las cosas con las que uno debe ser prudente hoy en día bueno jovencito no te entiendo más uy sí que el team está uy 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 porque este ha aparecido justo cuando ha acabado la llamada me ha dicho que tengan cuidado con el volumen es decir que probablemente haya escuchado cosas uy 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 le ruego al estudiante José Ángel que acude de inmediato al despacho del director repito sí 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 vamos a ver aquí están pasando cosas amigos aquí ha pasado algo por donde voy hola bueno no alguna clase no quiero ir a bueno puedo asistir a clases vale pero no 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 quiero asistir a clases ahora aquí aquí tengo que ir al despacho del director vale vamos a ir al despacho del director y luego miro lo de la clase luego echamos un vistazo lo de la clase muchas gracias por venir ¿qué te parece la Academia Naranja? espero que tu primera impresión haya sido favorable ¿sí? no sabes como me alegra voy a eso bueno te habrás preguntado por qué te he llamado por Megalofonía para que vinieses aquí en lugar de comentarte lo antes en el comedor resulto que la buena amiga mía tiene que pedirte algo de vital importancia oh me temo que no es una reunión presencial ahora mismo la llamo descuida hola mire si es la profesora hola es un placer conocerte me llamo Elbora y me dedico a estudiar los Pokémon desde las profundidades en el foso de Paldea por lo que es lo mismo en el área 0 vale Elbora es una profesora de Pokémon excelente de hecho se graduó en esa misma Academia vale voy a serte franca a ir directo al grano o sea que el número de matrícula 805 C393 esto tiene referencia a algo no sé si esto es referencia a algo si es referencia a algo ahora mismo uff 805 C 393 no sé me acompaña un extraño Pokémon llevado por Aido ¿verdad? sí agradezco tu sinceridad no es mi intención que usarte nada que conste al contrario necesito tu ayuda ¿qué tengo que hacer? ¿no? ¿eh? ¿ha salido el Pokémon? con tu tipo de invernos ¿eh? qué lío es oír que te encuentras bien mira resulta que Coraydon estaba a mi cargo supongo que un chico llamado Damián te dio una Pokémon para él ¿verdad? antes era mía ahora mismo por desgracia no estoy en condiciones de cuidarlo como he seguido por eso me congratularía que te hicieras cargo de Coraydon en Milhuana ¿me lias a ese favor? sí no sabe lo mucho que significa para mí oír eso el Pokémon se encuentra demasiado débil para combatir en condiciones aunque siga siendo capaz de adaptar la forma montura esta solo es óptima para desplazarse probable que pase bastante tiempo antes de que logres recuperar toda su fuerza si no te importa me gustaría registrar mi número de teléfono en tu Smart Rotom un segundo se podría contactar contigo periódicamente para comprobar cómo marchan las cosas vamos a ver esto va a servir para que pueda utilizar ya la montura de Coraydon posible que este Pokémon provenga del área cero no me digas que a ver qué ha pasado aquí por lo visto el profesor te ha encomendado una tarea harto importante sobra decir que cuentas con todo mi apoyo y el de la academia espero que disfrutes de tu vida estudiantil junto a Coraydon pues ahora está a tu cargo ya está y me voy a ver mira se ve a uno huella ahí ¿quién es ese Pokémon? no sé quién será es un colmillo tampoco sé de quién con permiso y esta mujer tío a todas partes ¿qué hombre has hecho ya para terminar despachado de dirección del primer día de clase? tranqui que es broma estaba buscando porque cine me ha pedido que te acompañe en la residencia de estudiantes tendrás que ahora se ver tu nueva habitación ¿no? pues venga vamos allá vale vamos a verlo presento tu nueva habitación mola ¿eh? ¿cómo te quedas? le digo se lo había recordado yo algo pero en realidad es la primera vez que lo veo igual que tú por cierto tienes que estar para el arrastre ¿no? por este primer día tan movidito que has tenido seguro que estás deseando meterte en la cama cuando foco que tú no necesitas necesitar y reponer fuerzas nada como una cabezadita y se sabe bien que mañana te voy a freír al combate si quiero que me lo pongas difícil vale y ya está y nos quedamos aquí a dormir pues sí parece que nos vamos a quedar aquí a dormir chicos voy a dejarlo aquí espero que os haya gustado este episodio un poco menos carnata seguimos avanzando esta vez ya con la academia tenemos las clases esas que había para asistir no sé si quizá podremos hacer algo en esas clases y bueno pues nos iremos de aquí y parece que ya empieza empieza a soltarnos ya un poquito el juego porque ya nos han marcado donde están todos los gimnasios nos han marcado donde están todas las pruebas ¿esto qué es? no quiero decir que yo estoy aquí ¿no? vale pues eso nos han marcado ya aunque no lo estoy viendo aquí no lo estoy viendo aquí pero nos han marcado los gimnasios ¿no? sí, sí a ver los gimnasios no los han marcado y también nos han marcado donde están los los dominantes que son cinco vale así que iremos viendo todo eso en próximos episodios ya dejamos hasta aquí y nos vemos mañana con más chao game over ¡Suscríbete al canal!